Cuando en tus ojos me miré, aquella la primera vez Algo llegó a mi ser, una ansiedad que no puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia ti Será y será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será y será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió El día que me dejes de amar Yo no sé qué de mí será, a ti me acostumbré A tu forma de amar que no puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia ti Será y será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será y será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió El día que me dejes de amar Yo no sé qué de mí será, a ti me acostumbré A tu forma de amar que no puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia ti Será y será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será y será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será y será el amor Será y será el amor ¡Gracias! ¡Gracias!